Bien, muchísimas gracias. Hoy regresa nuevamente todo ese compromiso y el legado del comandante Hugo Chávez al Palacio Legislativo y también... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ahora prueba el micrófono. ...de más de ocho millones de venezolanos que apuestan a la paz, que apuestan... Sí, hoy estamos en puerta del Palacio Federal Legislativo, aparte de uno de los altares de la... ¡Vamos! ...de la Asamblea Nacional Constituyente que se dio el pasado primero de mayo, día del trabajador de nuestro país, ayer... ...Siguiendo toda nuestra tradición y frente a este texto constitucional, juro usted. ¡Apensas, Newspend! ¡Apensas, Newspend! ¡Apensas, Newspend! ¡Apensas, Newspend! ¡Apensas, Newspend! ¡Apensas, Newspend! ¡Losoot! ...Rosalea Nacional Constituyente! ¡Qué Type י Laura, que seäsantiza! ¡Vamos, eh! Parede, seguidlo! ¡B속 коп 다� soul! ¡Mちゃba, que le borde pole de este texto constitucional! En unas elecciones de gobernadores, las inscripciones comenzarían a partir de este próximo lunes. Sin embargo, les hacen un llamado y les recuerdo que la lucha que llevan en la calle desde hace 126 días es por la libertad plena de Venezuela. Le piden también a los partidos políticos no desenfocarse y mantenerse congestionados. Este mensaje también lo hemos escuchado durante todo el día de parte de diferentes dirigentes de la oposición venezolana, diferentes diputados del Parlamento Nacional que dicen, pues ya han asegurado que no van a ofrecer...